Con la cabeza agachada pero con la mirada en el cielo Pienso pues existo vivo y estoy sufriendo Te aseguro que no volvería a nacerse sin este mundo Sigo sin rumbo, perdido escribiendo sin curro Te comes el tarro como humillos poco sanos Los años pasan y aún los cuento porque son pocos Tragos de alcohol en tramos muy accidentados Valgo bastante más que cualquier borrego del montón Solo si me junto soy de pasar a la acción Roto a traición propia esto es pura vocación Dolor, lágrimas, solo eso me ha dado tu Dios Deja crecer este odio y ver espacios destruirá Nadie te ayudará en los momentos malos Cada día es lo mismo pero mira solo lo escribo Vivo sin inercia pero no despacio con poco quedar Fallas por tu culpa quizás por mierdas Veo cenizas, no llamas como en una tumba Mis párrafos del tirón en trompa Cada vez es una bomba que en la cara me estalla En el corazón me tralla, lleno de heridas Sé amar la verdad pero de saber callar Algún día me acordaré de que me querías Pero todo se supera, no queda otra Me suicido, me matan las dos cosas quizás Los nervios me tiran como a cualquier persona Sé que moriré también, sé que no sabemos que somos O de donde venimos, viviría milenios por saberlo No es fácil encontrar a quien piensa por rutina Quien ha tenido la retina en otra galaxia Me miras pero no lo haces en realidad Puede que el ayer no vuelva nunca más Pero mientras vivas habrá segundos que contar El mundo giraba cuando naciste y lo hará cuando mueras No te creas poco más como más en la faz de la tierra Muchos problemas ya joder todo a mal Nada salva a quien vaga y no se encuentra No hay meta que no valga alguna moneda Ándate con ojo que apuñalan por la espalda A veces se para la distancia otras las palabras Hay trampas baches puestos por la naturaleza Cabezas que no piensan y dicen soñar Rezan por ellos cuando van a la iglesia De tus ojos podría crear un mar de tinta De metáforas porque la poesía sale del alma En la ciudad hay silencio, hay ruido Conocer mundo para llenar el mío Contigo todo sería más bonito Valioso solo es lo que es único En un ritmo descubriéndome por dentro Pero nunca entenderás el infierno que siento Pierdo y a veces no es carviento y eso no es bueno Estoy triste porque no consigo lo que sueño Y pasan los años en destruirme mi empeño No, no No, no, no 포 demander de tiempo